En sí de política económica, y es aquí el principal problema que tiene el presidente Alberto Fernández. Estamos hablando de la inflación, del avance de la inflación y de las expectativas que hay, sobre todo después de la contienda electoral y caminando al mes de noviembre, donde son las elecciones generales para elegir diputados y senadores. ¿Qué pasa hoy con la economía, Walter? Y la economía se ve golpeada, ¿no? Los sueldos no alcanzan, la inflación ha hecho notar, obviamente el gobierno no le encuentra una solución a este tema, y en torno a esta particularidad ya lo que se da a conocer es una inflación que estuvo en torno de prácticamente el 2,5% en el mes de agosto, con las imágenes que podemos observar allí en esta filmina. Mirá, las variaciones porcentuales mensuales de nivel general, el total nacional de septiembre de 2020, de agosto de 2021, da cuenta de esto, ¿no? 2,5% es lo que está dando a conocer la inflación en comparación de septiembre de 2020, que tenía un 2,8%, según lo que dicen los datos medidos por el INDEC. Bueno, en este sentido, vos sabés que esta característica que dan los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, ya ha marcado que sería el 51,4% si se compara con el mismo mes del año 2020. ¿De qué mes está hablando? De septiembre de 2020 a agosto de 2021. 51%. 51,4%. Es muchísimo. Bueno, esa es la realidad de la inflación. Bueno, y ahí tenemos otra filmina que vamos a mostrar, que es los alimentos, en este caso puntual. Bueno, acá está, pasemos a esa. Esta es la incidencia de las divisiones generales, a nivel general del INDEC. ¿Hasta acá es del 31%, Walter? Estamos hablando de que... Lo tenés, bueno, la inflación de este año hasta acá es del 31 y pico por ciento. Ayer estuve leyendo eso. Sí, sí, sí. Vos lo que me hablás del año pasado, a septiembre de este año. A septiembre de este año. Desde el inicio de... A agosto, no septiembre. Desde el inicio de este año. Sí. Hasta acá es del 31%, o sea que vence la expectativa del gobierno en el mes de septiembre que tenía el 29% proyectado para el 2021. Claro. Llegamos al 40% y arriba, ¿no? Al 40% y algo, es verdad eso. Bueno, acá tenés el índice de las divisiones de nivel general de acuerdo al índice de precios al consumidor, según la región, los resultados con respecto al mes anterior, agosto de 2021. En morado podés ver que tenés alimentos y bebidas no alcohólicas que ha tenido una incidencia de un 3,4%. Lo más alto que se ha marcado es la Patagonia. Ahora bien, lo más bajo que se está marcando en lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas... La Patagonia es donde más consumieron esas. Sí, es cuyo, el mayor consumo. Bueno, pero hay que tener en cuenta los colores, Walter, ¿no? Por eso te estoy diciendo, morado es alimentos y bebidas no alcohólicas. Ah, perdón, Walter, que soy dalzónico, disculpá. Te estaba diciendo los colores y ahí, el color morado indica que son alimentos y bebidas no alcohólicas y tiene la mayor incidencia la Patagonia con un 3,4% y cuyo con un 1,8%. Y si vemos también en lo que se refiere, por ejemplo, a ver, algo más elevado... Sí, lo hagamos en general, pero más o menos puntuales porque... No, cosas puntuales te estoy mostrando. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que es el color azul, lo está marcando con un 3,4% la Patagonia y, por último, en el noroeste, mirá, lo que está marcando es la incidencia del 2,4% o sea que abarca nuestra región. En la próxima filmina vamos a ver entonces el índice de precios al consumidor, la variación porcentual mensual por región y total nacional de agosto de 2021. ¿Quién lo marca en el menor descenso? Es cuyo, 1,8%. La Patagonia sigue liderando con un 3,4% y nosotros estamos... ¿De qué estamos hablando? Este es el índice de precios al consumidor. ¿Qué te está indicando acá, por ejemplo? Sí, por favor. Algunos de los productos que tuvieron suba fueron, en el caso puntual, el café molido encabezó el ranking de artículos que subieron de precio con un alza... O sea que en la Patagonia fue donde más subió. Más subió, un 3,4% y estamos hablando... Y en el norte está en el medio. En el medio estamos nosotros, en el noroeste, en un 2,4%. El café molido, te decía, subió de precio un alza de 10%. Sabemos que es tedioso el tema de los números, le digo a la gente, pero lo tenemos que dar porque habla de la realidad de la economía y tratamos de dar lo menos posible. Pero en sí, estas filminas son el panorama de lo que pasa desde el punto de vista inflacionario. Para que tengas una idea, mirá, la inflación en alimentos, 10,6% subió el café molido y lo tenés, fue el producto del rubro de alimentos. Sube el café y sube alrededor del café las cosas. Tenías un café que encontrabas a 327, 340 pesos, se fue a 362, 380, 400. Acá, por ejemplo, hay café que vos le encontrás marcas determinadas a 400 pesos. Eso fui a comprar, pero estamos hablando de un paquetito de medio kilo. Bueno, el 11,7%, según dice esto, fue lo que bajó el tomate redondo, porque era uno de los productos más caros, que vos me decías, es un precio también... Estaba muy elevado y ahora ha bajado, así de verdad, un poco ha bajado. Esto es uno de los artículos que encabezó la lista. Ahora bien, el yogur, por ejemplo, dentro de lo que hace... Bueno, ahí mantenemos esa placa. Sí, sí, puntualmente, porque quería mostrarte lo que era la porcentualidad de algunos precios que la gente se va a encontrar en las góndolas, por ejemplo. El yogur de 195 centímetros, es un yogurcito que vos vas a hacer súper. Es un consumo necesario en la familia, ¿no? 91,2 centavos, o sea, casi 100 pesos, en algunos casos, las marcas determinadas. Claro, el 10%. Estamos hablando de marcas determinadas. Ahora, el precio de la carne, la carne, por ejemplo, tiene su variación, la yerba, el mate, la yerba, también la que hablamos, yerba mate, la manteca. Bueno, estos son los precios que estamos teniendo en cuenta. Y ahora, el ministro de Economía, Martín Jumán, tiene un desafío importante, porque este jueves, están previendo que la tasa de inflación intermensual vaya a una senda decreciente. ¿Por qué? Hoy tiene que presentar el presupuesto 2022 en el Congreso para su tratamiento. Perdón. Bueno, los aumentos previstos para los próximos meses, tiene que, de alguna manera, tener una previsión. En cuanto a saber a qué, a los precios cuidados, hay acuerdos nuevos. Mira, acá está lo que tenía, lo que te hablaba hace rato. Educación ha tenido una variación de un 4,2%. Suba, decís vos. De suba. 4,2% salud, 4,2%. Mira, 4,2%. Esto es muy gráfico, está bueno. 3,7%, prendas de vestir y calzado. Eso quería llegar. Bienes y servicios, 3,3%. Equipamiento y mantenimiento de lugar, 3,3%. Restaurantes y hoteles, o sea, está dentro de un 2,9%. Casi 3. Y de ahí transporte, sigue en un 2,4%, que era más o menos el precio del mes. Es el nivel general, estamos hablando de 2,5%, de ahí para acá. ¿Y el más bajo cuál es? Y el más bajo, comunicación, un 0,6%. No, no sé, a mí me en comunicación, mira, va. Bueno, esto es el rubro que te está marcando la lista de aumentos autorizados para septiembre. ¿Sabés cómo lo va a ser? Que incluye, desde el alza del 9%, se viene. Lo que viene, decís vos. Se viene, para las prepagas, las cuotas de colegios privados, incremento de despensas, alquileres, comisiones bancarias, que eso la gente por ahí no lo tiene en cuenta. Y que vas a ver reflejado también en lo que es tu resumen, por ahí cuando entras al home banking, vas a ver también reflejadas las comisiones bancarias que tienen su incremento y que son bastante complicados para el bolsillo de quien maneja su platita. Muchas veces los números son tediosos, cansadores y demás, pero el concepto de las filmines es acompañar lo que Walter ha detallado, que es la inflación. Del año pasado, para hacer la corta, desde septiembre del año pasado, agosto de este año, más del 50%. Desde el inicio de este año hasta acá, 31, y pico. O sea que vamos a estar superando el 40% de inflación para el año 2021.